Señoras y señores, bienvenidos al que puede que sea quizás el mejor reconstruyendo al FC Barcelona a partir de la temporada que viene con la llegada de este hombre, con la llegada de Hansi Flick, el alemán a básicamente los banquillos del Barça, veremos si finalmente es él o no es uno de los hombres que tanto suena para el banquillo del Barça la próxima temporada junto también con De Cervi y alguno más que suena por ahí por la lejanía pero como ya sabéis Xavi no continúa el año que viene y alguno de Hansi Flick de momento parece ser que es pues la primera opción en la mesa estamos como veis en 2023 pero vamos a hacer como que es junio, o sea julio de 2024 entonces hay muchas cosas que enseñar, vamos a utilizar la tabla de la economía del club esta tabla que ya utilizamos en el modo carrera con el Liverpool que utilizamos en el modo carrera también con básicamente el Sampaoli pues la vamos a utilizar hoy por primera vez pero básicamente aquí como veis he puesto los salarios de todos los jugadores, luego hablaremos de eso aquí tendremos también que añadir las fichajes y las ventas del club y aquí como veis tenemos básicamente la economía global y nuestro Fair Play ficticio el cual no podremos sobrepasar y el cual ya sobrepasamos, ¿vale? porque esto es la temporada que viene y al ser la temporada que viene hay muchos jugadores que están cedidos que vuelven y al volver esos jugadores cedidos pues señores tenemos un gasto de salarios de 213 millones y el límite lo tenemos en 200 así que señores si queremos fichar primero vamos a tener que vender porque aparte de tener esta economía del club en la cual iremos contando todo el tema de pues básicamente la economía de los salarios, las ventas y los fichajes además de eso tenemos cero dinero, tenemos solamente 10 millones, ¿vale? esto lo hemos hecho para obligarnos a poder vender para poder fichar es decir, si queremos fichar algo tenemos que vender no vamos a poder fichar nada de primeras porque tenemos solamente 10 millones pero como estamos en la temporada que viene básicamente muchos jugadores han vuelto y dicho esto pues fíjate, Eric García por ejemplo ha vuelto al Barça por ejemplo Araujo también ha vuelto al Barça Dest que estaba en el PSV ha vuelto al Barça tenemos por aquí a Héctor Ford al cual le hemos subido la media como si hubiera pasado esta temporada y hubiera aumentado un poco de media porque ya ha ido jugando varios partidos con el Barça a Romeo por ejemplo le hemos bajado puntos de media por la mala temporada que ha tenido y le hemos aumentado también la edad jugadores como Pau Prim también han aumentado de media gracias a que han subido de media esta temporada Fundo GAN ya termina también su contrato porque otra cosa que hemos hecho ha sido chicos poner los contratos como si fuese una temporada más es decir, todos los jugadores tienen un año menos de contrato del que tienen al principio de modo carrera porque repito hemos pasado ya una temporada como veis Pedri empieza ya con 21 años Gabi empieza con 19 por ejemplo aquí Fermín ya ha subido algo de media tiene 72 Pablo Torre ha vuelto del Girona también con 72 de media Ferran está con la misma media Ansu Fati está en 79 ha subido uno punto de media pero no porque le hayamos subido de media sino por el cambio de posición extremo luego Rafinha como veis también tiene 27 años hemos añadido a la Min Yamal que como veis tiene la cara escaneadita tiene ya 17 años en vez de 16 y tiene 75 de media como veis la cara de la foto no es la suya porque básicamente es un jugador al cual hemos modificado le hemos cambiado el nombre y le hemos añadido la cara escaneada pero tiene las mismas cualidades que la Min juega de extremo, es zurdo misma altura, mismo peso le hemos añadido un poco de play styles para hacerlo un poco más interesante y tenemos a la Min Yamal como veis Lewandowski ha bajado dos puntos de media y ha subido uno de edad y Víctor Roque pues lo mismo en vez de tener 18 años tiene 19 y tenemos también aquí a Mark Yu con 18 años así que todas estas cosas son las cosas que hemos hecho no tenemos dinero vamos a tener fair play ha venido Hansi Flick los jugadores tienen un año más de edad algunos han subido de media otros han bajado de media los contratos tienen un año menos así que a partir de aquí vamos a tener que empezar a manejar el equipo que sí o sí estamos obligados en este primer mercado a vender a uno o dos jugadores importantes del equipo si queremos empezar a fichar algo para este nuevo Barça de Hansi Flick así que vamos a hacer este mercado de verano mercado muy importante el cual creo que vamos a tardar bastante tiempo en hacer y vamos a ver qué podemos hacer con Hansi Flick al mando y qué podemos hacer con un Barça que ahora mismo tiene prácticamente 0€ en el banco y que está obligado a vender si quiere ir al mercado a fichar cositas así que vamos allá otra cosa que no os he explicado chicos es el tema de los salarios y es que como veis hemos puesto los salarios reales de los jugadores en la vida real y tú dirás vale mame pero y esto de dónde lo has sacado bueno esto lo hemos sacado de páginas como por ejemplo esta que es capology.com que la podéis buscar vosotros en la cual como veis son contratos reales que están verificados bueno están verificados si tienen el check en color verdecito y lo que he ido haciendo es mirándolo de aquí y lo he ido añadiendo en el FIFA para que sea lo más real posible y que tengamos los sueldos que tiene en la vida real el Barça actualmente y que por esos sueldos tan altos de Bartomeu y compañía pues ahora mismo tenemos los problemas que tenemos de Fairplay y como veis por ejemplo Frenkie de Jong le quedan dos años de contrato a partir del verano que viene y cobra esto vale también es verdad que esto lo cobra Frenkie de Jong porque lo tiene diferido de otros años pero bueno más o menos también he puesto las mismas cláusulas de rescisión vale como veis tienen las mismas cláusulas de rescisión que en la vida real lo he ido mirando en esa página y los jugadores que tienen cláusulas en allí los he puesto aquí también de los jugadores más importantes no del 100% de los jugadores de la plantilla pero sí de todos literalmente reales así que sí efectivamente de Jong es que más cobra de equipo seguido de Lewandowski después Gundogan luego Koundé luego Rafinha Ferran que cobra más incluso que Pedri y que ese Christensen Lenglet fijaos lo que cobra cobra más que Araujo es un ridículo Pablo Gabi que bueno Gabi pone que cobra menos en la página lo que pasa que como no está chequeado yo le he puesto que cobra un poco más porque creo que cobra más en la vida real porque ya renovó pero en la página pone menos luego pues Ter Stengen se rebajó el sueldo cobraba bastante y ahora ya cobra 120.000 que ya es algo más o menos pero bueno fijaos lo que cobran los jugadores vale o sea lo que cobra Oriol Rume que cobra más que Fermino que cobra más que Vitor Roque prácticamente y he puesto bueno los de la cantera no porque los de la cantera no se sabe al final tienen ficha del segundo equipo entonces no hay manera de saberlo pero los que están en el primer equipo esos 100% están puestos vale así que si queremos rebajar sueldos chicos vamos a tener que hacer renovaciones vamos a ver que tenemos al bandida del Barça y a ver que nos quedamos y que nos fumamos con Hans y Flick al mando Astralaga el chaval de la cantera yo lo cedería porque tiene ficha del segundo equipo o sea que no hay problema en que se quede una cesión quizá le puede venir bien Ter Stegen y Niñaki Peña tampoco veo problema en que se queden y además Flick siendo alemán con Ter Stegen puede estar bien luego por izquierda Alex Valle que esta temporada ha estado en el Levante y ha hecho una muy buena temporada en segunda división yo creo que se puede quedar como el suplente de Valde sí que es verdad que tiene muy poquito a media como veis pero bueno irá subiendo poquito a poco luego la central pues aquí ya tenemos que empezar a hablar vale porque hay demasiados centrales señores tenemos 6 centrales para 2 posición entonces aquí mínimo 2 se tienen que ir vale para mí debería ser Iñigo Martínez porque termina contrato y es su último año y el otro tiene que ser el Englet 100% yo creo que el Girona va a intentar ficharlo y se lo quiere quedar entonces bueno no vería mal una venta de Eric García a otro equipo aunque a mí sinceramente esta temporada con el Girona me ha gustado bastante no vería mal que se quedara pero yo creo que el Barça teniendo en cuenta que necesita vender en cuanto le venga una oferta por Eric García lo va a vender así que lo van a poner transferibles también al Englet y también a Iñigo Martínez y nos quedaremos con Christensen Koundé con Koubarci que está por aquí y con Mikhail Falle que lo cederemos pero con Koubarci yo creo que me lo voy a quedar porque sí que habrá que tienen poquita media pero ya sabéis que la vida real está jugando mucho y además muy bien así que nos lo vamos a quedar luego por la derecha tenemos Héctor Ford Dest y Araujo como veis no está Cancelo porque Cancelo ha vuelto al City si queremos a Cancelo vamos a tenerlo que fichar pero ha vuelto Araujo Dest y Ford que ya estaba en el equipo a Ford lo vamos a tener que renovar Dest para mí es venta clara y con Araujo no ha hecho mala temporada la verdad en las palmas de hecho está jugando bastante bien cobra poquito o sea que creo que no es un problema quedárselo en ese sentido de hecho lo voy a poner aquí un momento para chequear porque fijaos Araujo cobra 30.000 y Dest cobra el doble está claro que Dest hay que venderlo y Ford bueno es de la cantera yo con Ford me lo quedaría de momento aunque también es verdad que tiene un poquita media y hay que renovarlo entonces luego renovaremos y veremos a ver si lo cedemos que puede ser una buena idea luego Uriel Romeu está claro que se va a marchar chicos no vamos a sacar mucho dinero por dolar 3 millones pero algo sacaremos eso de los que hay que renovar y seguramente ceder Pau Prim otra de las jóvenes promesas para el pivote bueno quizá Pau Prim sí que nos lo podemos quedar como suplente por si traemos otro pivote que ya hablaremos de eso luego con Gundogan aquí tengo mis dudas porque claro Gundogan termina contrato señores le queda un año de contrato pero es alemán seguramente con Flick pueda tener buena sinergia y se quiera quedar si viene Hansi Flick y realmente ha sido de los mejores por no decir el mejor en el medio del campo esta temporada con el Fútbol Club Barcelona es el que mejores números tiene y está haciendo una temporada yo sinceramente creo que con el temporada en que está haciendo se quedará en el Barça pero claro ya vimos que Kessie el año pasado vino gratis y a la siguiente temporada lo vendió el Barça y sí que verdad que Gundogan cobra una barbaridad señores cobra 360.000 entonces podríamos intentar hacer una renovación a la baja y si Gundogan acepta una renovación a la baja que se quede si no venderlo ¿vale? luego De Jong claro De Jong buen jugador brutal el problema es lo que cobra con De Jong vamos a tener que hablar con él y renovarlo para bajar ese sueldo porque como no baje ese sueldo señores pues lo siento mucho pero lo vamos a tener que vender luego Pedri no hay nada que decir se queda Gabi se queda Alex Garrido yo sinceramente creo que es cesión clara con Pablo Torre pues la verdad que tengo mis dudas no sé si el Girona se lo querrá quedar o no si se lo querrá fichar o no yo yo lo cedería no lo vendería porque vendiéndolo tampoco sacamos mucho bueno sacamos 10 millones que no está mal pero al ser un jugador joven le quiero dar una oportunidad más y cederlo a algún equipo para ver si acaba de explotar y si no explota pues el año que viene venderlo luego Fermín tengo mis dudas dependiendo de si se van o no el resto veremos qué pasa con Fermín de momento me lo quedo si se va De Jong o se va Gondogan o se va alguno más pues ya veremos si nos lo quedamos o no porque hay mucha gente en el medio del campo luego por izquierda ha vuelto Ansu Fadi después de su sucesión en el Brighton y está Ferran Torres yo por aquí no veo problemas como veis no está Joao Félix por derecha está Rafinha y la Minyamal ya sabéis que se habla mucho de Rafinha ofertas de Arabia Saudí de la Premier veremos a ver si llegan ofertas por él o no podríamos sacar unos 40 millones más o menos y no sería una mala venta aunque también es verdad que vino por más así que veremos qué pasa por ahí arriba tenemos a Lewandowski que claro ya tiene 35 años pero aún así sigue teniendo mucha media y es un gran goleador y sinceramente si viene Hansi Flick que ha entrenado con él en el Bayern dudo mucho que Lewandowski se vaya porque Hansi Flick va a querérselo quedar al final es un jugador de su confianza ya lo conoce lo ha entrenado entonces si viene Flick 100% se queda mínimo una temporada más mínimo yo en principio ve lo que daría vale luego Ángel Alarcón otro de la cantera pues bueno sesión clara vamos a ver si sube de media y en un futuro pues podemos sacar algo de dinero por él Vitor Roqueca acaba de llegar y aquí está pues bueno Mark Yu que tendremos que renovarlo si queremos que se quede jugador de futuro quizás para cuando Lewandowski ya no esté en el equipo pero yo lo que haría sería renovarlo y cederlo a algún equipo de segunda división española o algo así para que coja minutos y en un futuro pueda ser el duro delantero del Barça vale señores estamos intentando hacer la renovación de Gundogan y la verdad es que lo siento mucho pero no pinta bien no pinta bien porque Gundogan en vez de pedir menos creo que va a pedir más le queremos renovar por un año más vale si no rebaja su sueldo se tendrá que marchar vale entonces bueno sí que es verdad que tuvo muy buen rendimiento el año pasado pero señores el Barça está como está tenemos que rebajar sueldos como sea entonces cobra 360.000 es muchísimo vamos a ver si podemos rebajar 100.000 aunque sea vale parece que sí que rebaja pero quiere una prima una prima de 2.000.000 claro pero es que esto es lo mismo al final si no cobra una cosa por un lado la cobra por el otro lado me parece a mí señores que Gundogan tiene unos días contados en el Barça 340 señores señores lo siento mucho pero Gundogan se va a marchar de el Barça Gundogan no quiere ir a mal con el Barça así que siéntelo mucho lo va a enseñar a transferibles vale siguiente en la lista señores Lewandowski que le quedan 2 años de contrato realmente no habría por qué renovarlo porque no queremos que se quede más años pero sí que habría que intentar rebajar un poquito el sueldo para ver si tenemos más espacio para fichar a más gente 530.000 es lo que cobra Lewandowski actualmente vamos a ver si podemos rebajar un poco ese sueldo vale ya os digo no queremos añadirle años en el contrato vale como veis le quedan 2 años y ya está no quiero añadir más años al contrato vamos a añadirle esa cláusula que bueno creo que la vida real tiene 400 pero bueno aquí no deja poner más luego lo modificaremos vale claro aquí es la gran cuestión podríamos modificarlo y bajarlo a 400 son 130.000 ya es bastante insultante me ha dicho insultante cuando cobrando 400.000 seguiré siendo el segundo que más cobra del equipo bueno y ahora viene ahora viene la gran renovación ahora viene de John de John que este sí que es el que hay que rebajar 100% tiene pinta que lo podemos rebajar pero tampoco te creas que tanto 720.000 cobra de John a ver como 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 le decimos a de John que tiene que cobrar 200.000 menos cláusula de 500 millones no deja poner luego lo añadiremos eso no no os preocupéis luego con la tabla de FIFA ya modificamos la cláusula para que sea la realista de momento lo dejamos así y vale aquí viene la gracia cobra 720.000 vamos a ver si podemos rebajarlo a unos 500.000 vale vamos a hacer dos intentos por jugador vale primer intento 500.000 que ya sería una rebaja de 220 que dices vale ya está bastante bien vale ojo aceptado el sueldo claro cuál es el problema que no tenemos presupuesto entonces es imposible que le ponga yo esa esa prima de 5 millones tío como que 5 millones de prima como que 5 millones de prima como que 5 millones ah bueno espera ah bueno espera que ah ah vale ah vale a ver se rebaja el sueldo si pero por el otro lado me das una prima a ver es una rebaja de 120.000 pero tendríamos que gastar algo de presupuesto a ver tampoco es mala idea lo de gastarse presupuesto en rebajar el sueldo pero al menos rebajas sueldo que eso si que entra en el fairplay hostia a ver que es 600.000 tío duele pues no señores primer intento fallido con Dejon no te puedo creer tío hostia es imposible tío ni uno eh quiere rebajar pues señores una de las primeras marchas es la de Eric García primera venta para el club el catalán que se marcha al Villarreal por 23 millones gracias a su buena temporada de Girona se ha revalorizado bastante y bueno unos 23 millones sacamos por el bueno de Eric primera venta para el club la cual vamos a añadir ahora a nuestra tabla de la economía del club y veremos cuánto beneficio sacamos realmente de esta venta y cuánto fairplay nos genera señores ya hemos añadido aquí la venta de Eric García como veis el fichaje o mejor dicho la venta han sido 23 millones pero como ya sabéis contabiliza solo el 70% de la venta el resto va para el club y solo el 70% podemos utilizarlo en el presupuesto de traspaso y de esos 16 millones más lo que nos ahorramos de la ficha de Eric García que son unos 4 millones pues bueno hemos generado un poquito nos hemos quitado ese fairplay por así decirlo pero tampoco demasiado tampoco demasiado seguimos estando por encima en cuantos salarios así que hay que seguir rebajando vale ahora si que está bien puesto chicos lo había puesto mal me faltaba poner aquí las ventas vale las ventas traspasos cuentan las dos cosas vale obviamente pues vender jugadores te suma dinero y fichar jugadores te resta dinero vale y aparte de los salarios hay que contabilizar eso también y ahora si que estamos por debajo del fairplay pero claro estamos con 7 millones por abajo o sea realmente con eso no podemos fichar nada porque cuando fichemos a alguien que valga 7 millones ya estamos por encima otra vez o sea que seguir vendiendo para generar más espacio salarial para poder fichar y no sobrepasar esos 200 millones vale vale chicos antes hemos intentado hacer los nuevos contratos de Gundogan de Lewandowski y de De Jong vamos a volver a hacer un segundo intento aunque yo sinceramente creo que va a salir mal otra vez entonces vamos a esperar un par de semanas más si en ese segundo intento vemos que no podemos renovarlos y bajar el sueldo venta clara pues señores segunda venta del club Serginho Dest que como ya sabéis lo cedimos también hemos cedido a Pau Kugarsi que se marchará en el dense también hemos cedido a Mikhail Falle estamos cediendo a varios jugadores pero ahí está la venta de Serginho Dest por 25 millones al Hoffenheim ojo porque habíamos aceptado dos ofertas una del Dortmund y otra del Hoffenheim y finalmente Serginho Dest se va a marchar al Hoffenheim no es para nada una mala venta 25 millones así que bueno a ver cuánto fairplay generamos señores hemos intentado volver a renovar a Frenkie Lewandowski para rebajar sus sueldos pero es prácticamente imposible señores no aceptan no quieren rebajarse el sueldo de hecho fijaos el mensaje no aceptará una oferta por debajo de 680.000 para renovar su contrato por el club Frenkie de Jong que cobra 720 no acepta menos de 680 así que sintiéndolo mucho Frenkie de Jong va a pasar a ser a partir de hoy transferible Lewandowski no aceptaba menos de 480 que bueno era una rebaja o 470 que ya es una rebaja pero aún así sigue siendo una barbaridad así que la verdad que no sé qué hacer con Lewand tengo mis dudas porque es que yo quiero que se quede y estando Hans y Flick entiendo que se querrá quedar o sea con Lewandowski puedo intentar que se quede porque en su posición no hay nadie más está solo Vitor Rock pero con Gundogan y con Frenkie chicos hay mucha gente en el medio del campo esperando su momento tenemos a Gaby tenemos a Pedri tenemos a Fermín tenemos el futuro del Barça ahí en el medio del campo no me importa tanto que se marche pero con Frenkie y con Gundogan señores no hay marcha atrás así que me da a mí que si viene una oferta muy buena por ellos dos se van a marcha señores tenemos la primera oferta por Frenkie el Tottenham que ya ha sonado en la vida real alguna vez de hecho se habló mucho de una oferta que hizo el Tottenham y que el Barça rechazó a la primera de unos 65 o 60 millones entonces bueno cualquier equipo de la Premier lo veo realista la verdad que se vaya Frenkie y bueno el Tottenham la verdad que no creo que sea muy complicado engañarles con sacar 100 millones yo creo que estaría bastante bien y es una venta brutal así que bueno vamos a intentar sacar eso 100 millones creo que es lo mínimo que pediría el Barça por el bueno de Frenkie tiene 72 millones de valor de mercado sacar 100 ya son 30 está bastante bien más el salario que te quitas que eso es vamos son 37 millones que te quitas de encima vale 91 pero podemos seguir apretando yo creo que 95 millones pueden aceptar eh chicos nada pero podemos apretar podemos apretar por 95 ahí está Hansi Flick es un buen negociador señores y señores el Barça va a vender a Frenkie de Jong si todo sale bien por 95 millones pues señores Frenkie de Jong ha rechazado irse al Tottenham no han podido llegar a una negociación concluente concluyente mejor eh Frenkie de Jong nos está jodiendo la vida Frenkie de Jong nos está jodiendo la vida claro es que con el sueldo que tiene es que con el sueldo que tiene es literalmente prácticamente imposible que ningún equipo lo fiche o sea o renovamos a De Jong o me da a mi que nos lo vamos a tener que comer con patatas y como no se vaya De Jong señores segunda oferta por Frenkie el Tottenham no pudo por favor City hazlo sálvanos sálvanos Pep sálvanos sálvanos Pep negociamos acuerdo sálvanos Pep por favor vamos a volver a probar como contra el Tottenham 100 millones vale vamos a poner lo mismo que contra el Tottenham 95 millones 93 vale es culpa amigo es culpa amigo vale 93 millones te lo voy a aceptar para que así puedas darle más sueldo vale o sea en plan les pago menos o sea les cobro menos para que si lo tengan más fácil va a poderle dar más sueldo venga va Pep que somos amigos 93 millones lo veo bien va por favor por favor City dale todo lo que puedas de sueldo vamos Pep hazlo ojo señores que nos llega otra oferta muy interesante pero esta vez de el Liverpool por Rafinha que bueno al haber pasado la temporada a lo mejor es que Salah se ha marchado del Liverpool como en nuestro modo de carrera con el Liverpool y pues el Liverpool quiere a Rafinha Xavi Alonso parece que quiere a Rafinha tras la marcha de Klopp entonces bueno nos dan 40 millones según esto podemos pedir hasta 60 pero ahí pone 53 vamos a negociar el acuerdo y a ver cuánto podemos pedir pero yo creo que 50 millones por Rafinha ya sería una muy buena venta yo 50 te lo podría aceptar y tendríamos ya 100 millones para fechar señores pues ahí está quizás podrías haber pedido un poco más ya lo sé pero es una muy buena venta Rafinha 50 millones señores lo hemos conseguido Frenkie de Jong se va del Barça señoras y señores al Manchester City señores el Barça está salvado económicamente hemos salvado al Barça con la venta de De Jong me sabe mal porque está jugando muy bien y es un jugadorazo es un jugón pero es que es necesario señores el Barça ahora mismo necesitaba ventas importantes y no había venta más importante y más top que pudiéramos hacer que la de Frenkie de Jong Héctor Ford cedido ahí a la Andorra me importa un bledo vale Héctor muy bien sube mucho de media pero ahí está señores la venta de Frenkie 93 melonazos al City de Pep Guardiola que estoy seguro que lo va a convertir en un jugadorazo y que allí va a ser literalmente la reencarnación de Iniesta Xavi pero señores 93 millones y nos quitamos sobre todo lo más importante un sueldo de 36 millones de encima señores ahí está presentación de Frenkie de Jong ante su nueva afición Frenkie se va al City el City pasa por el aro del Barça todos son noticias ahí está con la gran venta del verano locura la verdad la noticia del verano sin ningún tipo de dudas aparte de la llegada de Mbappé al Madrid y de Jong ahí está que se marcha al City que locura que locura que locura es una maldita rata lo he intentado renovar dos veces y no se quería rebajar el sueldo y se ha ido al City cobrando 310.000 y aquí decía que menos de 680 no aceptaba sin vergüenza sin vergüenza bueno señores después de esta venta maravillosa de De Jong la cual hace que nuestro fair play mejore sustancialmente o sea esto es espectacular gracias a la venta de De Jong fíjate hemos pasado de estar en 168 millones a estar en 66 ¿por qué? porque claro la venta de De Jong se suma a las ventas de Dest y de Eric García nos hace un total de 98 millones de ganancias ya solo en traspasos y luego encima nos hemos quitado los 37 millones que cobraba De Jong de su salario y todo eso ha hecho que tengamos un espacio salarial ahora enorme para poder fichar entre comillas lo que queramos ¿vale? así que obviamente aquí dentro contabilizará tanto el traspaso como el sueldo del nuevo jugador que fichemos y ese nuevo jugador o primer jugador a por el que vamos a ir va a ser nada más y nada menos que Joao Cancero que nos va a valer unos 35 millones así que vamos a negociar el primer fichaje de la era flick en el Barça señores vamos allá negociamos con el City con el cual ya hemos negociado por De Jong club amigo así que entiendo que no nos pedirán una millonada vamos a hacer una primera oferta de 30 millones nos van a mandar a tomar por saco pero TVFC 65 que es de lo que se suele hablar y lo que ¿sabes? 39 vale voy a apretar con 35 otra vez señores 37 millones por cancelo bajo mi humilde opinión muy buen precio bueno señores ahora vamos a negociar el sueldo de cancelo que obviamente va a ser menos que De Jong pero tenemos que tener en cuenta que viene de la Premier o sea que cobra bastante de hecho actualmente en el Barça no sé cuánto estaba cobrando pero obviamente no cobraba la ficha entera pero cobraba bastante ¿vale? jugador clave para el primer equipo 3 años de contrato me parece bien 85 millones de cláusula bueno en la vida real no sé cuánta cláusula le podría poner el Barça pero seguramente le pondría 400 millones una cosa así luego lo modificaremos vale prima de contrato bueno te puedo dar una pequeña prima bueno se rebaja poco el sueldo pero señores ahí está yo cancelo primer fichaje de la era flick bueno unos 37 millones de traspaso más unos 260.000 ahora veremos cuánto es eso en cuanto a salario cobra menos que Gundogan cobra menos que Lewandowski o sea que en principio bueno es un buen fichaje yo creo porque mejoramos una posición bastante con Cancelo y luego aparte obviamente salimos beneficiados tras la venta de ellos o sea que no me parece mala venta vale chicos para que veáis cuánto contabiliza el fichaje de Cancelo como veis lo hemos vendido o sea lo hemos comprado mejor dicho por 37 millones nos hemos gastado 37 millones por eso lo ponemos en negativo porque estamos restando ese dinero de nuestro club y con esos 37 millones que nos hemos gastado tenemos un beneficio de 61 de las ventas que hemos hecho más la compra de Cancelo y luego aparte el salario suyo que como veis pues bueno es el quinto que más cobra del equipo cobra 12 millones por temporada es de los que más cobra del equipo está dentro del top 5 y bueno de 66 millones hemos pasado a 115 tras ese fichaje de Cancelo para que veáis que realmente un fichaje cuenta bastante o sea con hacer uno o dos fichajes potentes ya sube bastante pero bueno aún nos quedan bastantes jugadores por vender o sea que tranquilo pues señores otra venta importante la venta de Rafinha jugador que bueno no ha acabado de calar y que pues tras una buena oferta pues el Barça ha decidido venderlo para seguir intentando mejorar la plantilla ya que ha aparecido un señor llamado la ninja mal que bueno pues ha hecho olvidar un poco a Rafinha y que no sea imprescindible y pues ahí está el Liverpool que se interesa por él 50 millones que sacamos allí en Inglaterra tiene bastante buen marketing ¿no? Rafinha y es una bastante buena buena venta o sea son 50 millones por un jugador que vale 38 que no ha tenido su mejor temporada así que buena venta y bueno la ninja mal que va a tener vía libre para poder ser crack señores tras la marcha de John la marcha de Rafinha tenemos espacio salarial y tenemos dinero y tenemos a un entrenador alemán que ya ha entrenado en el Bayern y tenemos a un Kimmich cabreado con el Bayern sabemos todos que se quiere marchar y que le queda un año de contrato el año que viene quedaría libre vamos a intentar fechar a Joshua Kimmich vamos a ofrecer una cláusula de reventa en un futuro ¿por qué no? vamos a ofrecer 60 millones termina contrato el año que viene o sea que deberían aceptar menos de su lado de mercado pero por lo que veo eso es terrible quizá podríamos haber apretado un poco más pero bueno no quería que la negociación se trucara así que nos acepta la oferta 68 millones tiene pinta de que va a querer cobrar lo suyo Kimmich pero bueno vamos a intentar a ver si con la prima de contrato podemos hacer que se relaje un poco duro cobra bastante tiene pinta que o esto o nada no sé si 320 vale bueno hacer 320 la verdad que es un bastante buen sueldo pero creo que tras las marchas de Rafinha de John Eric García de Est creo que nos lo podemos permitir creo que va a caber en el fair play lo vamos a ver ahora vamos a añadir los datos de este fichaje de Kimmich fichaje arriesgado bastante dinero pero creo que es necesario y creo que puede ser un punto de inflexión y teniendo en cuenta que tenemos que vender a una Gundogan así que he hecho este fichaje pensando ya en que Gundogan tiene que marcharse y algún jugador más del equipo también así que vamos a ver como queda la cosa pero que bien le queda como le queda la camiseta de Kimmich te lo juro fichaje duro duro de roer pero entra dentro del fair play señores nos queda aún 50 millones ahora sí que ya lo tendríamos un poco más complicado para fichar algún que otro jugador pero ahí está nos cabe perfectamente en el fair play añadimos ahí los 68 millones de esa compra de Kimmich y bueno teniendo en cuenta el balance que tenemos positivo o negativo aún así seguimos estando en positivo en cuanto a ventas fichajes ganamos 28 millones y gracias a eso pues seguimos estando por detrás del fair play así que bien y el salario de Kimmich pues bueno pasa a ser el tercero mejor pagado de la plantilla Cancero que ha sido de otro fichaje es el quinto y aún falta la marcha de Gundogan así que en principio estamos bien y de hecho podremos quedarnos con Lewandowski esta temporada y posiblemente la siguiente señores hay un jugador del que también se ha hablado bastante para el Barça Alex García el jugador del Girona que ya sabéis que ha sonado bastante y tenemos un jugador en nuestro equipo que le interesa al Girona que es Julio Romeo que ya os ha hablado que podría volver entonces vamos a intentar vamos a intentar repito intentar un intercambio entre Romeo y Alex García más obviamente dinero pero dinero puede verse rebajado y luego aparte pues el dinero que nos ahorramos creo que Romeo cobra más o menos lo mismo que Alex García o sea que en el salario estaríamos igual y simplemente tendríamos un pequeño gasto de traspaso pero es un jugador que nos sirve tanto de MC como de MFD para ser suplente de Kimmich así que lo veo bien lo veo bastante bien pero repito vamos a intentarlo a ver si cuela y a ver si el Girona lo quiere porque a lo mejor aquí en el juego Romeo y si no quieren a Romeo pues nos vamos a tener que fastidiar vale poco vale poco vale vale bastante poquito vamos a ofrecer 20.000.000 más Uriol Romeu señores tenemos el primer once de la era flick vale este es nuestro primer once ya con Kimmich ya con Cancelo fichado con la Minyamal por la derecha aunque ya sabéis que sale esa foto vale porque sale esa foto porque es otro jugador que he modificado para crear a la Minyamal y ponerle la cara y todo vale o sea primero once señores primero once bueno vamos a ver cómo funciona la cosa hemos puesto la táctica de presión muy alta porque el estilo de juego de flick en el Bayern siempre ha sido así muy asfixiar y robaron rápido arriba y esa presión tras pérdida así que más que el tiki-taka lento y bueno este es el primer once chicos vamos allá pues qué quieres que te diga el Barça de flick empieza goleando madre mía qué locura roja para Valde eso sí pero golitos de Vitor Roque Ferrán otra vez Ferrán de hecho hat-trick de Ferrán y golitos de la Minyamal que ha abierto la lata partidazo contra Getafe 5 a 0 y cuidado señores esto es de coña segundo partido de liga 59% de posesión 11 tiros perdemos 1 a 3 contra el Cádiz y no solo eso sino que se lesiona la Minyamal este partido es de coña es de coña pero de coña o sea 11 tiros ellos 6 perdemos 1 a 3 60% de posesión y se lesiona la Minyamal repito vale chicos respiramos tranquilos ha sido un tirón en la ingle 4 días lesionado la Min vale hemos ido de nuevo por el ex García y 20 millones más Lenglet parece que nos van a aceptar pues ahí está sí 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 nos aceptan 20 millones y Lenglet o sea que nos vamos a quitar de hecho vamos a ganar sueldo te vas a darle prima y tal pero me ha dado un millón de prima pero 120 doble a ver entiendo que pasa de un Girono en Barça vale pero tampoco te flipes a ver Lenglet cobra 150 bueno tú va a fichar a Lenglet García tu prima la del pueblo tu prima la del pueblo va a fichar a Lenglet García tú pues señores primer mercado de la era flick terminado y bueno la verdad es que nada mal eh nada mal porque hemos tenido a varios jugadores con bastante futuro veremos si van suendo de media poco a poco y luego pues bueno ya ha empezado el baile bueno de hecho bastantes sesiones porque estoy viendo muchas muchas sesiones de muchos jugadores luego ha venido las ventas de Eric García Dest el fichaje de Cancelo la venta también de Rafinha que no nos la esperábamos el fichaje de Kimmich y el fichaje de Kimmich ha sido posible a esa gran venta de De Jong que por fin lo hemos conseguido y bueno pues Rafinha y De Jong han sido los dos perjudicados pues los problemas financieros del Barça gracias a estas dos grandes ventas de Rafinha y De Jong pues hemos podido arreglar un poco la economía del club y ese fair play del equipo y gracias a eso hemos podido fichar a dos jugadores como Cancelo y Kimmich que bueno ya tiene una edad más que Rafinha y que De Jong pero siguen siendo jugadores top mundial en su posición lo están haciendo realmente bien y por un precio pues hemos podido hacer estos dos fichajes así que bueno para poder fichar a dos jugadores hemos tenido que vender a tres o cuatro así es como está el Barça es la realidad cuesta bastante poco a poco iremos avanzando nos ha quedado bastante dinero pero aunque tengamos mucho dinero por las ventas ya sabéis que no podemos utilizar todo ese dinero por el tema de los salarios aún así creo que nos ha quedado una plantilla bastante completa y que puede luchar por cositas esta temporada así que vamos a simular y a ver que tal va señores mitad de esta primera temporada con el Barcelona en esta reconstrucción que estamos haciendo y bueno vamos libres en la liga la verdad este Barça de flick parece que funciona y bueno solamente tres derrotas 45 puntos estamos ahí en esa lucha con el Real Madrid un poco más lejos está el Atlético de Madrid y vamos a ver porque en el resto de competiciones en la Supercopa nos tocará enfrentarnos a Osasuna y en la Copa del Rey de momento aún no ha empezado de hecho tenemos ya rival será el Tenerife así que veremos a ver qué sucede ahí y en la Champions pues bueno teníamos el mismo grupo que este año porque eso no ha cambiado y bueno hemos pasado primero así que bastante bastante bien tenemos ya rival en octavos y nos ha atacado el PSV señores nos tocará enfrentarnos a Luke de Jong nos tocará enfrentarnos al Poeta del Gol llora el esférico llora el esférico pero va a ser partido bueno bueno señores aquí estamos final de la Supercopa de España contra el Real Madrid después de eliminar a Osasuna bueno vamos a ver si ahora por fin los bugs nos dejan esta es la final de Courtois la otra era la final del bug y ahora está la final de Courtois pues nada gol y ahí está pues gol de Mbappé pues 1-0 perdiendo madre mía después de nosotros 20 tiros todo paradas de Courtois final tí para el Barça en el 84 no te puedo creer bueno me la va a parar Courtois me la va a parar Courtois tío me la va a parar Courtois chicos pues no la para madre mía nos ha salvado nos ha salvado Lewandowski tío madre mía tío nos ha salvado Lewandowski otra vez lo mismo tío 3-1 simulan toda la prórroga y 3-1 otra vez lo mismo tío nada da igual paso no voy a reiniciar otra vez o sea da igual o sea es que no hay más o sea ya está o sea otra vez han vuelto a simular la prórroga entera y otra vez me meten dos goles en simulación sin yo poder jugar otra vez o sea da igual paso ya está hemos perdido señores estamos llegando al final de la primera temporada y fijaos como está la liga estamos a un punto del Madrid y quedan 4 jornadas o sea cuidado con el final de liga que vamos a tener sí Las Palmas cuarto o sea historia y bueno equipos que están pecho friando pues sí Athletic Club que están bastante abajo Girona y en Champions señores y señores en octavos nos cargamos al PSV 5-0 en cuartos nos cargamos a la Real 3-2 en semis y señores primera temporada de Flick al mando del Barça y estamos en la final de la Champions veremos que pasa en esa final de liga y de Champions pero madre o todo o nada literalmente o no ganamos ningún título o ganamos los dos yo creo pues señores última jornada y bueno pues el Madrid que no ha pinchado así que tristemente no dependemos de nosotros tenemos que ganar al Sevilla y que el Madrid pierda si el Madrid empata o gana pues no hay nada que hacer así que vamos a simular manualmente el partido y bueno pues ya está 0-3 ganamos o no dependemos de los dos necesitamos que el Madrid haya perdido si el Madrid ha perdido ganamos si no y el Madrid ha ganado 4-0 así que Nastic de Plastic señores y señores perdemos la liga por 3 puntos de diferencia y eso que ganamos los dos clásicos ahora en Madrid pero de hecho los dos partidos únicos que ha perdido el Madrid han sido contra nosotros o sea que señores final de la Champions contra el City después de palmar la liga de momento esta temporada llevamos 0 títulos ganados la cosa es que la temporada no ha sido mala del todo porque a ver estamos en la final de la Champions en liga hemos hecho 93 puntos que es una barbaridad pero bueno el Madrid ha hecho 3 puntos más y ha ganado la liga y si que es verdad que en la Copa pues perdimos la final en la Copa nos eliminó la Leti Supercopa perdimos en la final contra Madrid pero realmente no es una mala temporada en todas las competiciones hemos luchado y hemos llegado prácticamente hasta el final y difícil la verdad se pierde la final Araujo porque tiene roja y Kimmich está un poco cansado pero bueno aún así vamos a jugar esta final contra el City a ver que pasa vamos allá chicos final de la Champions si hombre Le One y la tapa si vamos ahí está con un poquito de suerte claro que si vámonos señores nos ponemos por delante en la final de la Champions nos ponemos por delante contra el City que lástima que la primera jugadora haya entrado porque el pase el desmarque de Valde había sido buenísimo pero aquí bueno la tapó Stones y el rebote que cayó y ahí está 1-0 chicos pero bueno queda mucha final no celebremos demasiado uy por lo mejor las piernas de Stones encima o sea de Díaz vale va bien aquí Mitch va el alemán la va a colgar uy si hombre que golazo Christensen si hombre si señores que golazo de Christensen ahí está mi vikingo que está hoy sustituyendo a Araujo que no puede jugar la final por sanción que golazo de Christensen se ha tirado con todo señores el centro de Kimmich y fíjate como pum se ha tirado madre mía y bueno ha entrado por donde no podía entrar que golazo de Christensen mira como ha saltado ahí entre 3 un poco más y se mata con el remate que golazo de Christensen macho que golazo que golazo que locura no no ha saltado a morir ha ido con todo madre mía bueno espérate que el City está en modo apretar no hombre y me pita y me pita y me pita y me pita penalti chicos a Christensen le pita penalti acaba de meter con Christensen y pita penalti pues nada pues nada la había acertado y encima la acierto y no se va a parar pues nada cuenta según el City chicos ya digo yo que no se podía celebrar aún señoras y señores el Barça se lleva a la sexta madre mía como hemos tenido que aguantar ahí al final madre de mi vida señores como nos han hecho sufrir con ese penalti de Haran estaba apretando el City increíble y como hemos tenido que aguantar señores pues bueno después de una temporada que sinceramente estamos teniendo bastante mala suerte porque la eliminación en la supercopa en la final con una final un poco rara con las simulaciones luego la eliminación en copa en la liga estábamos ahí de mucha diferencia del tercero pero estábamos luchando con el Madrid y perdemos la liga por nada por tres puntos y ahora llegábamos a la final de la Champions con básicamente el todo o el nada o sea o el llevarnos cero títulos de temporada o hacer historia y ganar la sexta o sea que señores Hansi Flick en su primera temporada con el Barça en esta reconstrucción se lleva nada más y nada menos que la Champions y la sexta para el Barcelona ahí está señores ahí está qué locura qué locura de temporada y bueno señores repaso final de esta primera temporada en el cual pues como veis hemos perdido la liga por tres puntos ya lo hemos visto antes en la supercopa perdimos la final con bueno esa final un poco medio bugueadilla la copa del rey finalmente la ganó el Madrid también o sea que Madrid ha ganado los tres títulos nacionales Liga, Copa y Supercopa y bueno nosotros que perdimos contra Atlético en ahí está octavos nos fuimos bastante pronto de la copa y en la Champions finalmente la hemos ganado señores así que historia nos llevamos a la sexta la Roma que gana Liverpool en la Europa League la conference se la lleva en Lille primera temporada con Flick al mando pues la verdad que Lewandowski ha sacado su prime señores ha vuelto el mejor Lewandowski y no es casualidad que el mejor Lewandowski llegue con Flick al mando la verdad que bueno nos ha callado todos la boca con 36 años ha seguido metiendo goles y no tiene sentido la temporada que ha hecho Lewandowski o sea 54 goles en 53 partidos bota de oro y posiblemente después de ganar esta Champions pues quién sabe si balón de oro no sé ya lo veremos pero 19 asistencia 54 goles no tiene sentido la temporada de Lewandowski ha sido llegar Flick y ahora de repente pues bueno no sé es que ha subido ha subido hasta de media y ha subido el valor de mercado o sea una locura o sea lo de Lewandowski luego Ferran también temporadón 29 goles 8 asistencias Cancero temporadón Vitor Roque bueno no está mal la verdad ha subido 4 de media muy buena temporada máximo asistente Kimmich siendo pivote y luego por ahí pues nada Gundogan también Araujo con S4 Pedri con el más 2 Lamín Yabal con S3 bueno ahí está Ansu Fati con más 5 Christensen más 2 Gabi también por aquí la verdad que han subido prácticamente casi todos los jugadores del equipo Iñigo Martínez que ya se marchará del equipo porque ha terminado su contrato nos ahorraremos su ficha y posiblemente también la del Engled y las cesiones aquí pues no me he fijado mucho pero bueno la verdad que bueno 6 de media ha subido Pau Porim no está mal Alarcón ha subido 4 Héctor Fora ha subido 2 Miguel Falla ha subido 4 por aquí Cubarcia ha subido 3 Alex Garrido 3 3 2 por aquí Marguio ha subido 2 bueno el Engled que veremos que pasa y sin más también Valde más 4 Tereo Stegen bueno tocará hacer muchos contratos nuevos y cositas en la siguiente temporada así que vamos a por esa segunda temporada con Flick al mando a ver si puede ser el año de la Liga bueno señores Araujo después de haber subido 4 de media y de haber hecho el temporadón que hemos hecho después de haber quedado segundos en Liga y de haber ganado la Champions lógicamente hay jugadores que han subido bastante y que ahora piden contratos nuevos y claro la cosa se complica porque bueno si queremos renovarlos piden ya unas cantidades de salario bastante altas y vamos a empezar a tener unos salarios complicadillos así que bueno vamos a negociar y a ver como queda el tema del fair play pero cuidado señores estamos en la segunda temporada Gundogan se ha marchado terminó el contrato era uno de los que más cobraba también se ha marchado Iñigo Martínez que era otro de los que también cobraba muchísimo y hemos hecho nuevas renovaciones vale hemos hecho renovaciones de básicamente casi los mejores jugadores del equipo hemos renovado a Gabi hemos renovado a Pedri a Lamín a Valde a Araujo también a Christensen y creo que ya está en principio vale ahora han llegado muchos jugadores de las sesiones como veis Gundogan ya se marchará y bueno gracias a haber ganado la Champions y la buena temporada que hemos hecho obviamente en esta segunda temporada tenemos más fair play y fijaos como tenemos la tabla porque tras la marcha de Gundogan bueno pues hemos aumentado el fair play de 200 el año pasado ahora 250 tras ganar esa Champions y bueno pues ya tenemos un poco más de margen y un poco más de espacio de hecho yo diría que incluso ganando una Champions y quedando segundos en Liga pues incluso yo creo el fair play pero bueno como vamos haciéndolo poco a poco en el momento lo vamos a dejar así vale realmente quizás subiría más pero lo vamos a dejar así dicho esto después de las renovaciones pues sigue siendo Lewandowski el que más cobra también es verdad que después del temporada que hizo la temporada anterior pues bueno y luego pues bueno Kimmich luego Araujo tras las renovaciones Christensen también Koundé Pedri y Gabi ahora pues ya están en esa escala salarial también por ahí Ansu que ha subido un poco Valde también que cobraba bastante poquito y bueno han vuelto ya los que estaban cedidos por allí que veremos con las renovaciones como queda chicos la verdad que esta segunda temporada va a ser también complicadilla no creo que tengamos tampoco mucha felicidad para fichar pero sí obviamente más que el año pasado así que vamos a ver señores vamos a dejar aquí este primer episodio de este reconstruyendo al Barça con Hansi Flick vale al principio del vídeo ya dijimos que modo carrera express pero es imposible que esto sea un modo carrera express porque si queremos hacerlo tan realista con la tabla de la economía del club y con todo es prácticamente imposible hacerlo en un vídeo y sinceramente no va a ser muy express si el vídeo dura una hora así que vamos a hacerlo un poco como hicimos la serie con el deportivo de la coruña que ya sabéis que fue un reconstruyendo en el cual pues cada episodio era una temporada y yo creo que eso es lo que vamos a hacer con este Barça quizás hacemos dos, tres, cuatro temporadas no lo sé más o menos lo que podría llegar a estar Flick en este Barça y lo haremos en un par de episodios vale porque así lo haremos más tranquilos lo disfrutaremos yo verlo también un poco más y al final pues lo podremos hacer 100% de la lista con el Fair Play y con todo así que no va a ser esto un modo carrera express va a ser una miniserie que va a durar pues durante este mes de Marzo y ya está y serán un par de episodios vale que los iremos haciendo cuando podamos y los iremos intercalando con las otras series como con el St. Pauli Liverpool y también pues el modo carrera express en sí aunque bueno si ahora estamos haciendo esto seguramente a lo mejor dejamos un poquito apartado el nuevo carrera express y cuando termine volveremos a hacerlo pero para hacerlo bien y hacerlo realista creo que es necesario hacerlo con reconstruyendo así que chicos dejamos por aquí este primer episodio y nos vemos en el siguiente con más con este Barça con este mercado de verano que terminaremos en el siguiente episodio y nos vemos en la próxima chicos ¡Suscríbete al canal!